¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante que yo creo que es un tema que todos nos hemos llegado a cuestionar y es ¿qué es la felicidad? Pues bueno, si bien es cierto, cada quien tenemos un concepto diferente de lo que es la felicidad, sin embargo, considero yo algo importante, que la felicidad es aquel camino de nuestra vida llena de serenidad y es el camino que nosotros elegimos. Eso es lo que yo considero que es la felicidad. Sin embargo, de repente hemos elegido ciertos caminos en los que nos hemos encontrado con desafíos y con circunstancias que hemos tenido que sobrellevar y sobrepasar. Entonces, si bien es cierto la felicidad, no significa que no vas a tener situaciones con las cuales te tengas que enfrentar. Aquí lo que marca la diferencia es cómo te gestionas tú tus emociones al momento que enfrentas esas situaciones y cómo las sobrellevas para pasarlas y salir adelante y salir triunfante de ellas. Es súper fundamental que trabajemos en nosotros para que nosotros podamos salir adelante de esto. Otra de las cosas que yo creo que también es importante es que nosotros siempre pongamos la dosis que se llama optimismo. El ser optimista nos va también a ayudar muchísimo a que nosotros podamos ir resolviendo de una mejor manera a las circunstancias que se nos presentan. Vivir en el presente, disfrutar lo vivido, abrazar lo que está sucediendo y llevarlo a las mejores circunstancias o término dependiendo de cómo veamos las cosas. Recuerda que muchas veces hay muchas personas que viven las circunstancias iguales o parecidas y sin embargo la manera en que las visualizan y en que las ven marcan la diferencia. Entonces por eso es importantísimo que nosotros consideremos que hay que integrar las cosas de una manera diferente si nosotros solemos ver las circunstancias muy adversas. Hay que integrarlas diferente. Yo creo que también es súper importante que para que nosotros lleguemos a tener felicidad, además de poner el ingrediente del optimismo, hay que ser menos rígidos en nuestra vida, saber que las cosas no siempre salen en línea recta, que no siempre van a resolverse de la manera que nosotros nos esperábamos, que van a venir cambios, que va a haber situaciones que van a cambiar y entonces nosotros nos convirtamos en personas más adaptables y busquemos la manera de siempre encontrar la solución a las situaciones. Si bien es cierto, aparte del optimismo, también hay que poner otros ingredientes entre ellos, yo creo que es importante que alimentemos nuestra mente de cosas positivas, nos nutramos de una buena lectura, de la meditación para ayudarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos nutrimos de cosas externas como noticias que nos hacen sentirnos con incertidumbre, con miedo, que nos restan seguridad. Entonces, y eso no nos hace obviamente felices porque no nos sentimos en paz. Entonces, hay que integrar cosas nuevas en nuestras vidas para estar bien. Hay que elegir a las personas que nos rodean de la manera adecuada. Hay que quitar de nuestro entorno a aquellas personas que son tóxicas para nosotros. Elegir de qué manera vas a canalizar tus emociones para estar bien. Sumar con gente positiva, gente vitamina, le digo yo, que te llena de alegría, de entusiasmo, que te impulsa. Todos esos factores, el hacer ejercicio, porque el ejercicio obviamente genera químicos que nos llenan de vitalidad y de felicidad, también nos generan químicos de la felicidad y el alimentarnos bien. En fin, hay muchísimas cosas que podemos integrar para ser felices. Sobre todo vivir en el presente, que eso es fundamental. Hay que vivir este momento presente agradeciendo lo que tenemos, echando mano de las herramientas que tenemos, que seguramente son muchas. Lo que yo te decía, gestionar tus emociones, integrar las cosas de una manera diferente. Si tú sientes que la manera en que las integran no te permite ser optimista, no te permite estar bien. Y bueno, amigos, ser felices. Muchas de las cosas para encontrar la felicidad es encontrarla mucho dentro de nosotros mismos, de nuestros enfoques, de nuestra visualización, de cómo trabajamos nuestra mente, cómo trabajamos nuestro espíritu, cómo trabajamos nuestro cuerpo, porque somos un todo integral. Entonces, hagamos todo por estar bien nosotros. Y recuerden, eso es ser feliz. Estar bien, estarse menos y elegir tu mejor camino. Nos vemos pronto, amigos. Que estén muy bien.